El mundo frágil es, lo atacan Recientemente el nuevo juego de Marvel's Avengers salió a la luz, y a pesar de sus múltiples quejas por parte de los fans, todos sabemos que un juego de Marvel no es un juego en sí, sino dispone de una gran cantidad de easter eggs o secretos escondidos por el juego. Y ya que lo he estado probando un rato, aquí les traigo 8 increíbles easter eggs del juego Marvel's Avengers. Algo que hay que aclarar aquí es que prácticamente todos los trajes son una referencia a algo más. Por ejemplo aquí, que el traje de Kamala es una referencia a sus orígenes, así que únicamente trataremos de evitar hablar sobre los trajes. También he de decir que puede que haya alguno que otro spoiler, por lo que si prefieres jugar el juego antes de ver el video, te lo advierto antes que lo veas. Uno de los mejores lugares para comenzar es el inicio, ¿a poco no? Ya que en el prólogo a todo esto, cuando jugamos con Kamala, contiene una cantidad innumerable de easter eggs, como por ejemplo aquí donde vemos un puesto de shawarmas. ¡Ulala señor Francis, sí, cómo no! Que es una referencia directa a la escena postcréditos de la película en la que los Vengadores terminan comiendo este platillo de Medio Oriente. En la sala de juegos encontraremos referencias a los cómics de Capitán América y Falcon, pero no encontraremos nada acerca del sidekick más conocido como Bucky. En el juego se muestra la antigua versión de Iron Man, en la que se veía un poco más gracioso, ¿verdad? Ya que esto fue antes de su rediseño en el año 2000, por lo que es una versión más apegada a los cómics antiguos. En la escena donde Iron Man cae del cielo al evento donde está el público, creo que es bastante notorio que es una prácticamente copia a la escena de Iron Man 2, en donde hace prácticamente lo mismo. Algo que me pareció muy curioso es el tema de los perezosos, ya que Kamala al parecer disfruta mucho de ellos, o tiene algún tipo de gusto por ellos. Ya que tiene fotos de perezosos en su celular, su computadora igual, y hasta tiene un peluche. ¡Oh, qué lindo! Como sabrán en el juego, Kamala es un escritorio de fanfiction, por lo que hasta en su nombre demuestra este gusto por los perezosos, llamándose Sloth Baby, que en español significa perezoso bebé. Otro easter egg bastante conocido es el martillo de Thor, ya que después de terminar la campaña, puedes explorar libremente el Quinjet. Y cuando entras en el cuarto de Thor, puedes encontrar su martillo junto con una decoración muy rústica, por cierto. Ninguno de ellos puede levantarlo en verdad, ya que como sabrán, tienes que ser digno. El único que logra moverlo mínimamente es el Capitán América. ¿Referencias? ¿Dónde? La ausencia de Hawkeye durante el juego es algo a lo cual se dio explicación diciendo que será un personaje añadido después, pero realmente no lo vemos como un personaje principal. Su única aparición es en esta foto antigua donde Kamala está investigando el Quinjet. Además, puedes encontrar su habitación justo aquí, pero no puedes entrar en ella. Supongo que cuando añadan al personaje, esto cambiará. Algo inevitable de notar es la presencia de la Capitana Marvel durante varios puntos del juego, ya que es imposible negar el hecho de que es la inspiración de Kamala. Como aquí en donde podemos ver pósters sobre ella, la camiseta que usa Kamala, e igual está puesta en las maquinitas de arcade. En el stand del Capitán América se menciona a Shuri, ya que ella fue quien le dio el nuevo escudo del Capitán en las películas del universo cinematográfico. Algo que a mi parecer es lo más épico que este juego contiene es una referencia directa a Spider-Man, y su posible aparición como personaje jugable dentro del mismo juego. Ya que al ir a este edificio y junto con la ayuda del modo foto, podemos observar una especie de planos o pósters, y entre estos se encuentra un dibujo de Spider-Man en sí. Una cosa que solo los geeks y amantes de las series de Marvel notaron es que las voces en español latino son las mismas que en los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Al menos la voz de Thor y la del Capitán América son exactamente las mismas. Y la voz de Iron Man es de Christian Stempler, quien hace al profesor de Peter Parker en Spider-Man Homecoming y en Spider-Man Far From Home. Como sabrán, no existe ningún tipo de relación entre los mutantes y este juego, a excepción del hecho de que prácticamente todos los afectados de la ID son mutantes. Pero existe una referencia en uno de los murales que tiene Kamala en su refugio en Jersey, en el que se puede observar a Cyclops, Jean Grey y Iceman. Que no son exactamente los X-Men, pero sí son miembros de la X-Force. Y realmente no se sabe con todo el tema de los derechos con Fox, qué pueda pasar con esta situación, pero es un buen guiño para los amantes de los mutantes. Hay algunas empresas referenciadas a lo largo del juego como Alchemax, que principalmente está vista en las historias de Spider-Man o de Spider-Man 2099. También Kemco, que forma parte de la historia de Daredevil. O Roxxon, que es la empresa que provee energía en el universo Marvel. Además también es referenciada en el Spider-Man de PS4. Incluso podemos ver el Daily Bugle, o el Clarín en español, donde nuestro amigable vecino trabaja de fotógrafo. Aunque eso ya lo saben. Y por último tenemos a Mitchum Industries, que prácticamente la habrán visto en la serie de Netflix de Iron Fist, en donde son los enemigos del protagonista. En esta parte en la que estos niños arrogantes intentan arruinar el día de Kamala en la exhibición del Capitán América, ella recita una frase y dice que únicamente un verdadero fan sabría de dónde es eso. Ninguno de ellos la reconoce. Esta frase está sacada del cómic de Amazing Spider-Man 537. Además fue dicha también por Sharon Carter en el funeral de Peggy Carter en la película de Civil War. Cuando entras en la habitación del Capitán América, puedes encontrar una foto de Peggy Carter, su amor en las películas y la Segunda Guerra Mundial. En la pelea final, pues prácticamente es un mundo de referencias. Las peleas contra M.O.D.O.C. Hay un Sentinela Kree escondido en la bahía de San Francisco. El Sentinela, por ejemplo, es un robot alienígena gigante que apareció por primera vez en los Cuadros Fantásticos. Y la forma en la que introdujeron esos personajes es de hecho como pasó en los cómics de Realmente. Algo que también es añadido es el personaje de Mónica, que aunque no lo creas, es un personaje que sí existe en los cómics. E igual que en el juego, tuvo una relación con Bruce Banner antes de convertirse en una villana. Y pues, en el juego ya se convierte en uno de los cerebros detrás de la empresa de AIM. Y a diferencia de los cómics, ella al menos parece ser más importante que los demás que son como muy genéricos supervillanos malvados. Sin más, esos son algunos de los easter eggs que pude encontrar con la ayuda de algunos foros. Si te gustó el video, por favor deja tu like aquí abajo, ya que estamos intentando salir del est... Ah, fuck me. Ya que estamos intentando salir del estancamiento en YouTube. Te lo agradecería un montón, y si te suscribes te agradecería aún más. Puedes seguirme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción, ya que hago directos en Twitch de vez en cuando. Y si crees que me faltó alguna referencia o un easter egg que tú hayas encontrado, me puedes dejar en los comentarios. Se despide tu amigable vecino Matt. Sin más, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!